Bienvenidos a todo el mundo. Empezamos con este nuevo panel donde vamos a plantear una serie de preguntas. Por otra parte, queremos señalar algo que ya se ha mencionado en los paneles anteriores. Estamos a medio camino de la agenda 2030 que se aprobó en 2015 y tenemos que señalar que con respecto a varios de los 17 ODS estamos rezagados. Uno de los temas de nuestro debate de hoy podría ser si la inteligencia artificial puede utilizarse para acelerar la agenda de 2030 de Naciones Unidas. Y si puede, la inteligencia artificial, ¿qué función tienen las Naciones Unidas para hacer que no se convierta en un instrumento de autoritarismo digital? De hecho, estamos ahora en la segunda fase de la inteligencia artificial, que es un sistema generativo que remodela la idea que tenemos las personas como un único agente del ecosistema. Ahora lo entendemos perfectamente y somos conscientes de que existen agentes autónomos. Hay agentes de inteligencia artificial autónomos que operan junto con nosotros los seres humanos. Eso es lo que el filósofo italiano dijo en Yale acerca de su libro de la Cuarta Revolución y Estudios de la Humanidad. Ha dicho que estamos en el umbral donde el ser humano ya no está en el centro como lo estaba antes, sino que lo que está en el centro son las relaciones. Las relaciones entre los humanos y las diferentes especies y también las relaciones entre los humanos y todo lo que conecta en ese mundo de Infoscare. Yo soy periodista de RAI. Como periodista he tenido ocasión en la última semana de reunirme con algunos de los actores dirigentes del sector público y privado. La semana pasada, los dos con los que yo me reuní me han dado algunas aclaraciones acerca de crear una inteligencia artificial personalizada para cada uno de nosotros. es Reed Hoffman, que se ha marchado de OpenEye y ha iniciado una nueva empresa startup que se llama Inflection AI, que es una caja de herramientas para nuestra charla. Y será él mismo quien lo realice sin participación del público. Luego tenemos a Leon Panetta, que trabaja en diferentes sectores y por su parte admite que la inteligencia artificial podría escaparse de las manos de los gobiernos. Así que estamos en un momento donde un sistema público-privado, en un lugar de debate como el de hoy, no solo es un espacio necesario, sino que es esencial. Lo que dijimos, lo que se nos dijo en las primeras décadas de la tecnología, también como periodistas, estamos acostumbrados a decir que cada tecnología es neutra y la podemos utilizar para bien o para mal. Pero esto ya no es cierto, porque de acuerdo con Luciano Freud y el filósofo que he mencionado antes, estamos en un momento donde tenemos que contemplar el aspecto moral en el diseño. Y ahora vamos a ver a nuestro panel que va a hablar del acelerar el proceso en multipartes interesadas con respecto a la cumbre mundial sobre la sociedad de la información. Y voy a presentar a los panelistas que van a debatir estas cuestiones. Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la UIT. Yui Muray, distinguido profesor de la Universidad de Keo. Triptisina, presidenta de la Junta de ICAN. Sir John Whittingale, ministro de Datos e Infraestructura Digital del Reino Unido. María Fernanda Garsta, CEO de Orestia y de la Cámara Internacional de Comercio. Sir Bor Gleswig, ministro de Desarrollo Local y Desarrollo Regional de Noruega. Chad García Ramilo, director ejecutivo de Progreso y Comunicación, de la Asociación de Progreso y Comunicación. Bienvenidos a todos. Empezamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta es cuáles han sido los éxitos principales de la CMSI en las últimas dos décadas y cómo su naturaleza de múltiples partes interesadas ha contribuido a este fin. Muchísimas gracias, Bárbara. Y buenas tardes, señoras y señores. Es magnífico ver aquí tantos amigos de CMSI y de la IGF. Quisiera hacer una pregunta a la sala. ¿Cuántos de ustedes estuvieron presentes en el CMSI de 2003? En 2005, yo también. Creo, en parte, para llegar a la respuesta sobre los éxitos clave de WSIS o CMSI, se trata del compromiso de las personas en línea y de la naturaleza inclusiva en el camino hacia WSIS 2023 o el CMSI 2023. El CMSI ha estado por delante del tiempo. Ha elaborado un marco abarcador que sigue siendo válido totalmente hoy en día, aunque examinemos nuevas cosas como la inteligencia artificial generativa. Y, por supuesto, el C o la CMSI ha sido el proceso consultivo más inclusivo en 2003, 2005, incluyendo a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil, los académicos, instituciones de Naciones Unidas. Y eso no lo podemos olvidar porque es un proceso de multis partes interesadas y los resultados que han surgido en 2003 y en 2005 siguen siendo válidos, siguen teniendo fuerza. Y, desde luego, no podemos olvidarlo. Ahora, cuando hablamos de este espíritu comunitario y los triunfos que hemos visto con muchos de los galardonados por la Combra Mundial de la Sociedad de la Información, podemos ver que esto es algo de lo que nos podemos enorgullecer porque ha rendido muchísimos frutos. Y, bueno, pasamos con nuestro siguiente participante. ¿Cuál es su impresión del éxito clave de esta cumbre? Bueno, si nos remontamos al año 2000, por ejemplo, únicamente seis de cada cien personas tenían acceso a Internet. y hemos pasado de ese 6% a un 70% actualmente. Y, entonces, esto muestra la gran velocidad con la que se ha desarrollado e implementado la Internet. Y ahora tenemos redes, datos digitales, inteligencia artificial, todo esto que se basa en esa infraestructura original. Y ese es un éxito que no se hubiera podido lograr sin un foro como el IGF. Ahora, en cuanto a la pregunta de cómo este proceso de múltiples partes interesadas participa en esta evolución de 6% a 70%, pues podemos decir que cuando se desarrolló el Internet, el Internet se desarrolló para beneficiarnos a nosotros. y, por lo tanto, las partes interesadas ahora, pues se han convertido en partes interesadas con gran diversidad al participar todos en este entorno técnico. Y estamos hablando de este modelo, de múltiples partes interesadas en el diseño, en el modelo y en la utilización de estas herramientas. Gracias, adelante. Muchísimas gracias por haberme invitado y con mucho gusto trataré de contestar esta pregunta. En cuanto a qué ha ocurrido desde el 2003 a la fecha, pues creo que las últimas dos décadas son testigos de la enorme transformación que ha tenido un impacto en la población global. Si vemos en dónde empezamos y a dónde hemos llegado y que ahora tenemos 5 mil millones de personas utilizando el Internet con miles de millones de dispositivos, pues esto únicamente ha ocurrido en los últimos 20 años. ¿Qué ha ocurrido con las tecnologías, con los teléfonos inteligentes, con todos los desarrollos de los últimos 20 años? El desarrollo de la inteligencia artificial que ocurrió apenas hace un año. En fin, tenemos múltiples partes interesadas que tienen que participar para poder crear esta interoperabilidad, las normas que tenemos que seguir, etc. Y esto ha tenido un enorme impacto y de verdad es el resultado de tener a múltiples partes interesadas involucradas en el desarrollo de esta nueva sociedad. Señor Wedendale, muchísimas gracias por su invitación y gracias a nuestros anfitriones japoneses. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Ha habido cambios enormes en los últimos 20 años. En 2003 había velocidades de Internet que eran de verdad una fracción de lo que hoy podemos utilizar. Internet se ha vuelto parte de nuestras vidas y hay generaciones ya que han nacido en un mundo que siempre contará con el Internet. Y creo que hoy en día este enfoque de múltiples partes interesadas es importantísimo porque permite recurrir a la inteligencia, a los servicios, a los consejos de múltiples partes que han sido de verdad cruciales para el desarrollo de Internet. Y esto es también gracias a este foro de gobernanza de Internet que ha sido fundamental para seguir realizando el seguimiento de esas directrices iniciales que establecimos. Y yo no tengo la menor duda de que esos principios siguen siendo ciertos en este momento, incluso después de tal cantidad de desarrollos. señor Gleswig, muchísimas gracias por su amable invitación de participar en este panel y también quisiera expresar mi agradecimiento al gobierno de Japón por ser los anfitriones de este importante evento. Uno de los mayores éxitos de la ACMSI ha sido su narrativa. Se estableció la voluntad de crear una sociedad digital internacional y que apoyara el desarrollo de diversos principios y que apoyara el desarrollo de diversos principios. Y esta cumbre se encargó de desarrollar marcos de referencia y directrices para el uso responsable de las tecnologías de la comunicación, de las TIC y también a través del foro de la ACMSI. Y hemos podido incrementar el enfoque que se aplica a apalancar la tecnología. Muchas de las partes interesadas también participan en el IGF y ese compromiso entre la ACMSI y el IGF han permitido un mayor desarrollo. El sistema de Naciones Unidas ha utilizado las bases establecidas por la ACMSI para crear una red de colaboración con los distintos copresidentes de OTAN, UNESCO y otras instituciones que trabajan en colaboración y en la creación de sinergias. Gracias, Chátkar Cierramilo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo quisiera resaltar dos cosas. La ACMSI es quien de verdad estableció los fundamentos de lo que era la Sociedad de la Información. A mí me parece que todo lo que ha cubierto el Plan de Acción de Ginebra es un enfoque que permite integrar la tecnología en distintos sectores y disciplinas. Y esto generó la oportunidad de poder generar diversidad de partes interesadas, especialmente provenientes de la sociedad civil. Yo recuerdo que en 2003 y 2005 había esta esperanza y esta enorme confianza en la generación de la Sociedad de la Información. Y desde entonces hubo múltiples grupos que participaron en entornos de políticas basados en derechos humanos, en distintas áreas de interés. Y yo lo que puedo decir es que este principio, este proceso, múltiples partes interesadas, es un principio de participación que define las prácticas justamente y la participación de estas partes en la creación de alianzas. No solamente alianzas, sino en colaboración que han hecho que la implementación del Internet sea más adecuada. Y creo que esto sigue siendo cierto. Y voy a mencionar aquí una excepción. Creo que esos principios plasmados no se aplican de manera equitativa en todas partes. Y eso es a lo que hay que prestar atención. Existen, evidentemente, esas disparidades, pero necesitamos mejorar ese proceso de participación, hacerlo más equitativo y recordar que hay, por supuesto, una dinámica del poder y que necesitamos de verdad reforzar ese compromiso de cumplir con la integración de múltiples partes interesadas para poder seguir desarrollando destrezas y habilidades. Esa participación de múltiples partes interesadas debe de asegurarse a todos los niveles, ya sea a nivel nacional, internacional o local. Y creo que esa es una de las lecciones aprendidas y de los puntos en los que hemos tenido éxito y que podemos seguir aprovechando en los próximos años por venir. Gracias. Gracias por su respuesta. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado el proceso de la CMSI y qué planes deben de implementarse para poder enfrentarse a esos desafíos? Gracias por la pregunta. Bueno, uno de los desafíos o retos que tenemos es la identificación de dónde existen problemas. Tenemos distintos tipos de legislaciones, distintas maneras de abordar esa legislación de Internet, pero creo que básicamente Internet debe de tener una reglamentación política y que es una infraestructura que es un bien público, pero que el problema está realmente en este nivel de aplicación. Lo que tenemos que analizar es esa capa de aplicación considerando la base fundamental y creo que ese es el reto principal que enfrentamos. Otro reto es que con la gobernanza que nos recuerda que es importante que el modelo de gobernanza de Internet siga siendo acorde a las múltiples partes interesadas involucradas y que permita fortalecer el crecimiento del Internet junto con todas las innovaciones que han surgido. Bueno, existe una conversación en la que se dice que es en este proceso de múltiples partes interesadas, el multilateralismo no es una opción. Y si el único modelo es el de múltiples partes interesadas en donde las distintas voces puedan expresar sus opiniones y es el modelo en donde podemos tener el mejor tipo de soluciones. Bueno, a mí me parece que en verdad lo que tenemos que hacer es analizar las historias de éxito de los últimos 20 años y ver cómo esto ha sido gracias al Internet. María Fernanda Garza. ¿Qué considera usted que deben de ser los siguientes pasos a seguir? Bueno, primero déjenme decir que la Cámara Internacional de Comerio representa 45 millones de negocios en casi más de 170 países. y desde la cumbre en 2003-2025 hemos participado en los procesos de seguimiento que se iniciaron entonces. Hace cuatro años comenzamos a trabajar tratando de generar una visión que fuera a poner a las personas en el centro de la sociedad de la información. Y nos hemos concentrado en generar de verdad un Internet verdaderamente mundial que permita a todos beneficiarse de lo que puede ofrecernos. Queremos tener una sociedad de la información inclusiva que coopere con todos los grupos de partes interesadas, pero esto plantea todavía muchísimos retos. Aunque hemos logrado muchos avances, 2.6 mil millones de usuarios todavía no cuentan con conectividad y aquellos que tienen ya la posibilidad de conectarse al Internet no lo hacen. Puede ser por falta de acceso económico, una serie de impedimentos que no voy a mencionar, pero esto hace surgir toda otra serie de desafíos. El mundo desde 2003 ha evolucionado muchísimo. Tenemos nuevos retos relativos a la gobernanza y a las respuestas generadas a base de Internet y también el uso de tecnologías digitales que se basan en el Internet o van más allá de él. Por lo tanto, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Todavía no tenemos acceso universal a Internet, ni siquiera tenemos apalancamiento equitativo en todos los gobiernos. Por lo tanto, necesitamos que el modelo sea más equitativo, que este se convierta en la regla y no en la excepción. Y tenemos que generar un espacio legal relativo al mundo digital y al Internet, de manera que abarque a más personas y beneficia a más personas también. Yo quisiera comentar acerca de estos 2.600 millones de personas que ya cuentan con conectividad. Y a mí me parece que las tecnologías digitales pueden generar un crecimiento económico, el cual es equiparable al desarrollo. Y si perdemos de vista este contexto, creo que no podemos seguir adelante. Creo que estamos generando, si perdemos esto de vista, mayor desigualdad. Y creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos. El que la gente tenga una conectividad adecuada permitirá generar aquellos elementos que se requieren para un desarrollo sostenible y justamente este es uno de los puntos más importantes, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que también la CMSI tiene que ser una cumbre centrada en las personas. En 2005, antes de la cumbre, se hizo un llamado para cumplir con un acceso ilimitado y gratuito al Internet. Se dijo que Internet debería ser un espacio abierto, accesible a todos, sin discriminación alguna, y para promover el bien común. En esta nueva ocasión, la CMSI más 20 tiene que tomar en consideración que las tecnologías digitales y el Internet son un recurso público común y que deben de basarse en principios de derechos humanos. Y esto es algo que tiene que ser respaldado por mecanismos que rindan cuentas, que aseguren la gobernanza correcta de los bienes públicos y que haya un financiamiento adecuado para contar con una infraestructura financiera digital adecuada. Y creo que es el momento de que los gobiernos reconsideren las opciones normativas necesarias para evitar la criminalización que tanto socava su poder. Creo que todos estos efectos han tenido impactos negativos en los servicios públicos y necesitamos generar sociedades más abiertas e inclusivas dentro de estas nuevas economías. Gracias. Señora Doreen Bogdan-Martin, ¿cuál considera usted que es uno de los desafíos principales que vamos a enfrentar? Bueno, en retrospectiva puedo decirle que ha habido, pues, algunos avances que no se nos ocurrieron entonces. Si nos remontamos al 2003 y al 2005, podemos hablar de un mundo pre-redes sociales. No había Facebook, no había Twitter, no había Instagram. Y creo que las preocupaciones crecientes que presenciamos hoy cuando hablamos de información errónea, desinformación, pues, creo que son elementos que no contemplamos entonces, no se nos habían ocurrido. Creo que el rápido crecimiento de las tecnologías ha sido algo que las instituciones intergubernamentales y las instituciones enfrentamos con dificultad, pero creo que el Internet sigue aportando los elementos correctos para poder celebrar este tipo de debates dentro del ámbito del IGF. Y creo que en 2003 y 2005 tampoco podríamos haber predicho la difusión que iba a tener el Internet ni cuánto iba a ser un problema. Es la cuestión de la ciberseguridad. El crecimiento de los ciberdelitos es algo que nos debe de asustar a todos y creo que es uno de los principales temas que enfrentará la CMSI más 20. La brecha digital es otro de los problemas. Hemos avanzado mucho en reducir esta brecha, pero, por supuesto, hay una gran parte de la humanidad que todavía no cuenta con conectividad. Y es necesario también hablar de que en cuanto a cobertura de 3G, 4G, pues ya tenemos al planeta casi cubierto, pero esto no garantiza la conectividad y tenemos que tomar en consideración que cuando hablamos de desafíos tenemos que volver a esas metas que nos fijamos y determinar cuáles hemos cumplido y cuáles no. Se supone que queríamos conectar a todas las escuelas del planeta para el 2015, cosa que no hemos logrado. Y volviendo a analizar esos objetivos, bueno, pues tenemos que reevaluarlos con vistas al futuro. Cuando hablamos del compacto digital, pues tenemos que ver por qué hay cosas que no se pudieron cumplir y tratar de encontrar nuevas maneras para que éstas se vuelvan realidad. Muchas gracias. Sí, la ciberseguridad es uno de los temas más importantes, los programas más importantes que tenemos. Y, bueno, esperemos con el impulso adecuado esto pueda cambiar en los próximos años. Sí, yo estoy de acuerdo. La inclusión digital es de importancia absolutamente crucial. Uno de los desafíos más importantes que afrontamos. Cada vez más países en vías de desarrollo están adoptando la tecnología de Internet. Y yo creo que, en primer lugar, tenemos que ver las estructuras de Internet. Y si realmente esa estructura lo ha adecuado. Tenemos igualmente que demostrarles cuáles son los grandes beneficios que pueden tener las tecnologías digitales para el desarrollo. ¿Y cómo hacerlo? Pues enlazando las líneas de acción que desarrollamos en el CSMSI original, en todo este proceso, e ilustrando igualmente cuestiones como, bueno, pues lo que se ha dicho, la conectividad de las escuelas primarias. Y todo ello redunda en beneficio de todos. Todos se benefician de esta conexión. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en la asistencia sanitaria. Se pueden hacer muchas más cosas en línea, diagnósticos, tratamientos, incluso en línea. Y también la atención sanitaria. Estos son cosas, son beneficios reales. Y tenemos que garantizar que nuestros principios reflejen la situación en estos países y nuestros OMSI. Y tenemos que garantizar que todos se beneficien. Bien, vamos ahora a mirar hacia el futuro. Vamos a intentar entender cómo podemos, con esta situación que tenemos ahora, abordar la complejidad y la velocidad de la inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas. Estamos hablando ya casi de una inteligencia artificial personalizada. Esto es algo que incluso va más allá que la IA generativa. John Murray. Sí, gracias. A mí me gustaría presentar pues con una reflexión con dos vertientes. La tecnología DIA en sí misma, por supuesto, que van a tener un cierto impacto en el futuro de nuestra sociedad. Y estamos esperando muchísimos elementos porque en su pregunta se incluyen tecnologías sumamente complejas. Usted lo ha dicho, son muy complejas y en ocasiones son difíciles de entender. Es difícil de entender cómo funcionan y cuáles son los requisitos de la infraestructura y la tecnología necesaria para apoyar los servicios de inteligencia artificial. Es un tema muy importante para un proceso como el CMSI y tiene que ver con la transparencia, la apertura a la hora de desarrollar esta tecnología. Porque si la tecnología va a ser una especie de elemento cerrado, pues una caja negra, pues entonces vamos a tener una situación muy, muy peligrosa. Y para poder conseguir estos objetivos tenemos que tener estándares internacionales, esfuerzos a nivel internacional que aborden los riesgos de estas tecnologías. Y también hay cuestiones relacionadas con el uso, la aplicación de la IA. Si la IA está teniendo un impacto sobre los servicios en la sociedad, todos van a empezar a temer a la IA, por ejemplo, a personas que temen perder su puesto de trabajo y que esto va a tener un impacto negativo. Y yo creo que estos miedos solamente se pueden abordar con un sistema abierto, con un sistema de múltiples partes interesadas. En este sentido, por tanto, es CMSI, es vital que se aborden estos temas. María Fernanda Garza, ¿cuáles pueden ser los nuevos desafíos que tenemos que abordar en el seno de CMSI, teniendo en cuenta la complejidad de nuestro mundo? Bueno, CMSI no aborda una tecnología en concreto ni se limita a una tecnología. CSI lo que hizo fue ofrecer una visión, una caja de herramientas para poder abordar los desafíos de la tecnología, de forma que todos tuvieran la oportunidad de beneficiarse de estas tecnologías. Fue una colaboración internacional con múltiples partes interesadas que facilitó un intercambio. Han pasado ahora 20 años y esto todavía está ahí, pero tenemos ahora nuevos desafíos y, por tanto, tenemos que preguntarnos si hemos estado utilizando estas herramientas adecuadamente. El modelo de múltiples partes interesadas es una herramienta útil, versátil, pero al mismo tiempo tenemos que abordar las soluciones de forma que no fragmenten el espacio político en el que estamos trabajando juntos. No debemos duplicar esfuerzos, centralizar el proceso, todo lo contrario, deberíamos estar utilizando los sistemas existentes y garantizar que los enfoques sean compatibles e interoperables unos con los otros. Un ejemplo, las conversaciones entre los diferentes grupos ayudaron al desarrollo de los principios de la OECD relacionados con la inteligencia artificial. Con ello, se puede apoyar de modo responsable todos aquellos estándares de inteligencia artificial que han creado la comunidad tecnológica, la investigación académica y los esfuerzos de base. Hay muchas otras iniciativas, ya sean internacionales, del sector privado o de múltiples partes interesadas. Uniendo todas estas piezas, se creó también el IGF para promover la interoperabilidad entre diferentes enfoques y áreas, permitiendo unificar todos estos enfoques. Gracias, señor Selsvik. Sí, muchísimas gracias. Las tecnologías emergentes, tales como la IA, van a solucionar problemas y van a permitir nuevas soluciones. Pero, al mismo tiempo, la IA plantea desafíos significativos y dilemas éticos que debemos tomar en serio. La CMSI ya ha iniciado diálogos, talleres sobre la inteligencia artificial. La CMSI debería seguir incorporando la IA y los temas relacionados con la IA en la agenda de nuestra organización. El enfoque centrado en el ser humano de la CMSI es un complemento importante a los debates que están teniendo lugar actualmente. Deberíamos abogar por las tecnologías, las tecnologías que deben ampliar los derechos y no limitarlos. La importancia del enfoque de múltiples partes interesadas es crítico en este ámbito a la hora de discutir sobre la inteligencia artificial. Tenemos un compromiso dinámico en el foro de la CMSI y también de IGF. Ello nos permite difundir la concienciación, nos permite aumentar la alfabetización en cuestiones de inteligencia artificial y también el desarrollo de habilidades. Nos permite incluso entender implicaciones éticas y sociales. Por tanto, debemos seguir diseñando el paisaje, la panorámica digital y seguir proporcionando informaciones muy valiosas. Sí, muchísimas gracias. Han dicho ustedes muy bien lo que es el pasado, lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué debemos ahora hacer de cara al futuro? Gracias. Yo creo que el CMSI se adelantó a su tiempo y yo creo que este marco sigue siendo muy válido y podemos seguir utilizándolo. Mirando hacia atrás, algunos de los elementos que discutimos hoy en el contexto de inteligencia artificial son cuestiones como la ética, por ejemplo. Y esto ya está incluido en el marco del CMSI, también las líneas de acción, la malinformación y también es importante para la capacidad de otros marcos que están en desarrollo. Y yo creo que debemos basarnos en esos elementos a medida que avanzamos en el año 2003, cuando los líderes mundiales adoptaron los resultados de Ginebra, se dijo claramente que estos resultados iban a ser resultados en evolución, que iban a ser una plataforma en desarrollo. Y yo creo que es importante que mantengamos la naturaleza inclusiva, que sigamos creando este enfoque, este proceso robusto de múltiples partes interesadas. Esto es fundamental. Y algo que tenemos previsto para el año que viene es tomar este fórum de CMSI que mantenemos con ustedes y otros socios de la UNESCO y queremos unirlo con la cumbre de la inteligencia artificial, unificar estas dos audiencias. Y esto nos ha ayudado a analizar el proceso CMSI más 20 que va a concluir en 2025. Y después hay otros eventos que van a tener lugar antes de la cumbre sobre el futuro del pacto digital global. Y bueno, esto realmente va a ser un punto de partida de cara al 2025. Gracias. El IEGF es uno de los principales resultados del proceso CMSI. ¿Cómo ven ustedes el papel que asume y cuál es el valor especial que tiene dentro del marco del CMSI? Señor Gelswick. Sí, gracias. El IEGF ha ofrecido una plataforma adecuada para los grupos interesados en varios sectores y regiones para poder colaborar. El papel del IEGF es actuar de facilitador para debates, diferentes grupos interesados, sociedad civil, sector académico, la comunidad tecnológica y también el sector privado. Es un enfoque inclusivo que está alineado con un principio que abarca a todos los grupos interesados y el futuro digital. Los principios fundamentales del CMSI incluyen el fomento de una sociedad de la información inclusiva y centrada en el ser humano. El IEGF ayuda a poner en práctica estos principios. El IEGF opera de modo informal y no produce decisiones vinculantes o normativas, lo que le permite mantener debates más abiertos, el intercambio de información sin ningún tipo de limitaciones, complejidades de las negociaciones formales. Gracias, María Fernanda Garza. En su opinión, ¿cuál es el papel que desempeña el IEGF? Gracias. Bien, el IEGF, como hemos dicho una y otra vez, tiene muchísimo valor porque unifica a todas las comunidades y grupos de interés para que compartan ideas, opiniones, conocimientos, de forma que se puedan satisfacer las necesidades de todos en todas partes. Pero lo que distingue el IEGF es su papel en tanto que nexus entre todos, entre las diferentes comunidades, el Internet, la comunidad digital, es realmente único en su enfoque de abajo arriba. Saben ustedes que también soy miembro del panel del liderazgo del IEGF. Y junto con nuestros colegas pensamos que el IEGF tiene un poder único que se debería poder aprovechar en los procesos de toma de decisión política. Debe ser una caja de resonancia o tener una capacidad asesora. Los miembros del panel del IEGF estamos comprometidos para que el IEGF sea conocido y reconocido en ámbitos políticos. Queremos ser un puente entre las entidades legisladoras y queremos elevar nuestros resultados a los niveles más altos del nivel político. Nosotros queremos que el IEGF se convierta en un foro que contribuya de manera sustancial a los procesos que vienen en los próximos años, como por ejemplo el Pacto Global Mundial. Gracias, señor John Whittendale. Sí, gracias. El IEGF ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la gobernancia del Internet. Y seguramente va a seguir desempeñando este papel más allá del 2025. Yo soy ministro del gobierno del Reino Unido. Y por supuesto reconozco que también los gobiernos deben desempeñarse un papel. Pero al mismo tiempo vemos que aquellos responsables del desarrollo de esta tecnología, las empresas, deben tener también su voz. Lo mismo que los usuarios, los que se benefician del Internet representados por la sociedad civil. Y por esta razón vemos que uniendo estos tres elementos diferentes en el desarrollo general de estas estructuras es muy importante. Debemos igualmente garantizar que incluamos a todas las otras partes subsidiarias, a saber, administraciones nacionales, regionales. Y por supuesto también queremos seguir escuchando la voz de los jóvenes. Tenemos el Fórum de Gobernancia de la Juventud. Debe seguir siendo igualmente una herramienta inclusiva que permita que todos los diferentes grupos interesados se unan, hablan, intercambien experiencias. Seguimos siguiendo, seguimos apoyando el concepto de la IGF porque pensamos que está, que desarrolla un papel fundamental ahora y en los próximos años. Gracias. Señora Triptisina, por favor. Bien, al riesgo de ser repetitiva, pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. El compromiso con los diferentes grupos interesados es inherente al IGF. Se trata de poner todas sus opiniones sobre las mesas. Una solución es buena cuando se basa en las opiniones y las negociaciones que han tenido a cabo con muchísimos grupos interesados. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Las tecnologías son para las personas y deben aportar valor a las personas y hay que igualmente empaquetarlas en políticas para que pueda operar todo bien. El IGF ofrece este Fórum. ICANN está muy comprometido con el IGF. Tenemos una gran participación aquí en este foro y pensamos que no hay otra manera de sacar adelante una tecnología que abarque toda la población, los 8.000 millones de personas que tenemos hoy en día. Así es que, bueno, de resto solamente puedo decir que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. El futuro es joven. El futuro pertenece a los jóvenes de hoy. Y como ha dicho el señor John, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted. Gracias. Señor Yumuray, por favor. Es una pregunta sumamente importante. ¿Cuál es el valor que tiene el IGF en el ámbito de los debates sobre CMSI? En 2007 se inventó el teléfono inteligente y salió al mercado. Si imaginamos el valor que tiene Internet, imagínense sin teléfonos inteligentes, pues el impacto sería diferente. Realmente la situación sería muy diferente si no tuviéramos teléfonos inteligentes. Y por ello es importante que la industria y todos los grupos interesados participen en este proceso. El principio de apertura y de muchas partes interesadas nos parece sumamente importante. Ya hemos hablado de 70% de la población que tiene acceso al Internet. ¿Pero qué pasa con el 30% restante? Tenemos que conseguir que todos tengan acceso a Internet. Y esto es un principio muy importante. La inclusión, que el Internet sea inclusivo. El debate en este sentido es muy importante, pero el principio es importante. Y lo último que quisiera abordar es lo siguiente. Cuando empezamos a hablar sobre cuál sería la infraestructura crítica, es como el agua. Es el oxígeno, otros problemas como el cambio climático y la tecnología, ofrece la infraestructura crítica a la sociedad. Y en cuanto a Internet, pues hay un ordenador, un Internet, hay un almacenaje y electricidad. Y toda esa infraestructura digital que utilizamos hoy. Debido a los recientes cambios recientes, rápidos en el entorno mundial, el Internet se está convirtiendo en una infraestructura crítica para la vida de todos los seres humanos. Y, por lo tanto, también entra aquí un debate de derechos humanos que tiene el Internet, porque tiene un valor muy especial hoy en día. Señora Chad García Ramilo. Bueno, ¿qué queda por decir sobre el valor del IGF? Yo lo que quiero decir es que funciona y que su mandato tiene que fortalecerse. Y después de 2025 tiene que ser eso, muy importante. Pero no solo es el foro mundial. Hay muchos otros foros, los foros de intersecciones, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, se trata de un proceso sofisticado de base muy amplia y se puede participar en él a diferentes niveles. Y yo creo que la IGF ha orientado el pensamiento y la práctica en torno a las líneas de pensamiento de la CMSI. Y también hay colaboraciones en las que se ha participado, conectividad, género, neutralidad de redes. Y todo esto ha sido muy importante en nuestras reflexiones porque hablamos con otras partes interesadas. Y eso ayuda a crear confianza, nos ayuda a ver otras perspectivas. Y al final, ser parte de las decisiones en la toma de decisiones políticas. Eso simplemente para destacar lo importante de este foro. Permítanme compartir con ustedes una anécdota relacionada con la CMSI en 2013. En 2003, perdón, hace 20 años, en las negociaciones de la agenda de Túnez. El párrafo de género corría el riesgo de ser eliminado. Era el párrafo 23, lo recuerdo perfectamente. Un conjunto de feministas, entre ellas yo, hicimos campaña para que no se olvidara. Llevábamos una camiseta con ese párrafo impreso sobre nuestras espaldas. Y este párrafo 23 del compromiso de Túnez ha hecho más para abordar las cuestiones de género en todas las líneas de acción de la CMSI. Porque la IGF es muy importante. Y aquí todo el mundo está pidiendo que la igualdad de género se incorpore y se generalice en todas las cuestiones. Ayer, aquí, en el IGF, el día antes del inicio, nos reunimos con la sociedad civil, los estados, la comunidad y las agencias de Naciones Unidas para adoptar los principios feministas para incluir el género en el pacto de género mundial. Y es la forma en la que podemos realmente aprovechar el espacio para ampliar la base de la agenda y lograr el cambio. Así que la IGF funciona. Y aquí, en la IGF de Kioto, lanzamos la campaña como contribución. Es esta campaña que queremos que ponga en relieve todo ello para lograr nuestros objetivos. Muchísimas gracias, señora Durín, Bogdán Martín. Gracias. Yo creo que hay consenso sobre la importancia de la IGF. Y no quiero repetir lo que han dicho oradores anteriores. Basta decir que la UIT es un apoyo, apoya a la IGF desde su principio. Esperamos poder seguir haciéndolo en el futuro. Y, Chata, me estoy feliz de que haya referencia al género digital. Porque en línea, ahí hay una brecha que no parece colmarse. Y tenemos que insistir aquí, en otros foros, en esa brecha de la agenda de género. Estuve en la Asamblea General de Nueva York. Hablaban de Madeleine Albright y seguían diciendo que si Naciones Unidas no existiera, sería necesario inventarla o crearla. Y aquí se puede aplicar el mismo dicho. Si no existiera la IGF, tendría que inventarse. Y tenemos ahora algunos comentarios de la sala. Y quisiera pedirle al señor Stefan Storr, secretario de Estado de Transporte y Digital. Muchísimas gracias. Es un gran placer para mí y familia de la IGF dirigirme a este panel tan importante. Y lo bueno es que todo lo que ya he dicho lo respaldo plenamente. Y yo creo que esto es algo importantísimo. Y como ha dicho Dorín, si no tuviéramos una IGF, habría que crearla. Y de hecho, la tenemos. Y al acercarnos al CMSI 20+, ha llegado el momento de recordar que hace 20 años. Es un hito, un hito histórico, porque por primera vez los participantes de diferentes sectores, del sector privado, del mundo académico, del sector técnico, y igualmente, un cuarto ámbito, que no recuerdo, es ocasión de trabajar juntos con 135 representantes de las diferentes naciones sobre la gobernanza de Internet. Y este era el objetivo del enfoque multisectorial. Y esto ha demostrado que funciona. Y tenemos que seguir trabajando en esta dirección. Y puedo destacar y subrayar que el gobierno de Alemania respaldará el enfoque de multipartes interesadas también en el futuro. Y haremos todo lo que sea necesario, puesto que este enfoque es nuestro enfoque de futuro. Tenemos, por supuesto, muchos retos importantes. En 2019 tuvimos el privilegio de celebrar la IGF en Berlín con más de 5.000 participantes y discutimos muy a fondo todos los desafíos que el Internet ha planteado en el pasado. Tenemos nuevos desafíos. Algunos de ellos se han mencionado. La inteligencia artificial, por ejemplo. Los medios sociales. Hemos hablado del discurso de odio. Hemos hablado de la desinformación. Tenemos, por supuesto, nuevos retos. Pero la única posibilidad de manejar estos desafíos y encontrar soluciones puede únicamente ser el enfoque multipartes interesadas. Porque todos somos relevantes en Internet. Todos necesitamos el Internet. Todos los ámbitos distintos necesitan el Internet. Y, por lo tanto, cuando discutimos nuevas soluciones, tenemos que discutirlas dentro del enfoque multipartes interesadas. Para abordar estos nuevos desafíos, también respaldamos plenamente el Pacto Mundial Digital. Y creo que esto sería una oportunidad muy importante para ver cuáles son los desafíos que tenemos en el futuro. Para nosotros es importante que no existan estructuras paralelas en el futuro. Tenemos la IGF y no necesitamos nada más aparte de la IGF. Como ya he dicho antes, la IGF ha demostrado su valor. Y, por lo tanto, creemos que tenemos que continuar trabajando en este foro, haciendo que la IGF sea más fuerte para poder abordar todos los desafíos que tendremos en el futuro. Muchas gracias, pues, por este panel tan importante. Y espero que en los próximos días los resultados de nuestros debates aquí pueda ser únicamente si apoyamos este enfoque multipartes interesadas que queremos continuar también en el futuro. Muchas gracias, señor Schnorr. Y ahora, señor Pierce O'Donoghue, director de la Dirección de Redes Futuras. Muchas gracias al panel por estas excelentes intervenciones. Al mirar los logros del pasado, vemos el enorme avance que se ha logrado a la hora de aprovechar el poder del Internet y de las tecnologías TIC. Y ese espíritu colaborador que inició el proceso a partir de 2003 ha visto que las partes interesadas se han unido para superar la brecha digital y aprovechar la tecnología para el desarrollo socioeconómico. El modelo multipartes interesadas que ha estado en el centro del proceso en realidad y efectivamente es algo que la Unión Europea ha defendido con fuerza y con empeño y ha sido decisivo para poder hacer frente a los desafíos que hemos ido encontrando por el camino. Se han visto avances, pero lo cierto es que vemos todavía que hay problemas de conectividad, inclusión digital y la tecnología para el desarrollo sostenible. Así que, aparte de los desafíos tecnológicos como hemos oído para la IA y otros elementos de desafío no tienen un nombre técnico, pero al avanzar en el proceso tenemos que permitir que el modelo que sí se ha implantado se adapte. El señor Snow, representante de Alemania, nos explica y vemos que hay una gran unidad en la Unión Europea y en un mundo que no conoce fronteras tendríamos que contar con un frente unido. Hablando del modelo de multipartes interesadas y desde el sentir general de unidad que se ha explicado, tenemos que garantizar que la implicación de las partes interesadas se preserve y se proteja. Esto solo podrá ser si el modelo puede irse adaptando a los problemas de la tecnología cambiante, pero también para dar respuesta a algunos de los retos globales que pretende responder el GDC. WISIS o la CMSI permite y nos brinda la oportunidad de una mejora para una implicación multipartes interesadas más generalizada y eso incluye la cuestión de la igualdad de género y otras no discriminaciones a las que hemos hecho referencia, haciendo una cartografía del modelo de multipartes interesadas en comparación con los ODS y ese mecanismo puede dar una fórmula para responder que un enfoque gubernamental únicamente no podría hacer y por eso durante la CMSI 20 plus va a trabajar con la comunidad multipartes interesadas para mejorar el modelo en términos operativos, adaptándose y responder a los nuevos desafíos de la tecnología rápidamente cambiante y por lo tanto que existe consenso aquí hoy. Todos los presentes trabajemos juntos en esa dirección. Gracias. Señor Antonio Pedro. Señora Antonio Pedro, secretario ejecutivo en funciones de la ECA, Comisión Económica de África. ¿Es un vídeo? Es un vídeo. Honorables ministros, excelencias, distinguidos panelistas, señoras y señores, es un gran honor estar con ustedes en este debate crucial y expresar mi voz sobre los retos críticos a los que hace frente la cumbre mundial sobre el proceso de la sociedad de la información. El examen de la CMSI 20 plus nos ofrece una oportunidad de revaluar y revigorizar el objetivo de un enfoque centrado en las personas y multipartes interesadas. Al unirnos para mejorar nuestra posición con respecto al avance en los ODS, tenemos que reconocer en primer lugar que vivimos en un mundo de brechas digitales y el norte global y el sur global. Quiero destacar tres preocupaciones que estamos manejando y que deben estar presentes en el resto del proceso de la CMSI. En primer lugar, las brechas de infraestructura digital. África sigue siendo el continente menos conectado con solo un 40% de su población en línea comparado con el 89% en Europa. El género y las brechas urbanas rurales persisten. La falta de competición en el sector de telecomunicaciones da... Hay costes altísimos. Los teléfonos inteligentes exceden el 40% de un ingreso mensual. Los usuarios africanos pagan más de tres veces el precio medio de datos móviles. En segundo lugar, hay que reconocer las brechas digitales en la gobernanza de las nuevas tecnologías. Las nuevas innovaciones digitales como la inteligencia artificial, cadena de bloques, sistemas autónomos, ofrecen una prosperidad compartida, pero están controladas por entidades diferentes. Hay una falta de marcos de reglamentación y los gobiernos muchas veces no tienen los recursos para apoyar una transformación segura y equitable. Y en último lugar, tenemos una brecha de desarrollo de talentos. Y el desarrollo de talentos es crucial para el avance tecnológico del África, pero solo el 20% de las escuelas africanas tienen acceso al Internet. Además, el acceso a la educación superior se ve fuertemente limitada y los niños africanos solo tienen de un 6 a un 8% de oportunidades de entrar en la universidad comparado con el 80% en países más desarrollados. Con la población juvenil en África, que será el 42% de la población juvenil en 2030, es muy importante resolver este problema. Para crear un futuro digital hay varios pasos imperiosos y necesarios. Tenemos que lograr esa alfabetización digital. Tenemos que aplicar políticas que promuevan la competición y atraigan las inversiones, potencien la alfabetización digital y empoderen las poblaciones marginadas para poder acceder a recursos TIC. Tenemos que armonizar la reglamentación mundial y regional. Tenemos que desmantelar las barreras digitales con reglamentaciones centrándonos en la fiscalidad, protección de datos, de consumidores y la colaboración tiene diferentes elementos. El mercado africano es básico en el caso de África, acabar con los silos. Tenemos que utilizar los servicios y contenidos locales como medio de inclusividad y es importante que alentemos el desarrollo de aplicaciones locales relevantes, de servicios y contenidos que estén alineados con los principios de la CMSI. En último lugar, CMSI 20 Plus ofrece un momento cardinal para formar un futuro original basado en una implicación y coordinación centrada en las partes interesadas. Esto está en línea con la propuesta del secretario general para ese pacto digital. Uniendo nos podemos crear un panorama digital más justo para África y el mundo. Les deseo éxito en sus deliberaciones y espero escuchar los resultados de sus deliberaciones. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al señor Pedro solicitar unas aplicaciones relevantes conforme a esos principios. Ahora, yo quisiera escuchar sus últimas consideraciones. Tienen dos minutos para comunicarnos un mensaje final. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que este enfoque de múltiples partes interesadas es fundamental. Es necesario realizar consultas con todos. No queremos dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir que nadie se quede sin conectividad. Y en cuanto a la relación con los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, creo que a veces esas interacciones son las que generan las bases de estas ODS. Y de estos ODS, si se apalancan esas tecnologías, podemos garantizar el progreso casi en relación con todas las metas de desarrollo. Y creo que la tecnología no puede pasarse por alto. Tenemos mucho por hacer. Debemos de enfrentar esta situación. Y tenemos que hacer todavía más esfuerzos para poder dar cumplimiento a las ODS. Bueno, yo no estuve presente en la primera cumbre en 2023, pero sí en 2015 estuve presente en las Naciones Unidas. Y en ese momento hablé en representación del Reino Unido. Y creo que lo que dije todavía se aplica a nuestra realidad. Creo que la CMSI y el IGF son los foros correctos para poder establecer las bases de la gobernanza sobre Internet. Y necesitamos de verdad concentrarnos en el IGF para ese propósito y no tratar de duplicar esos esfuerzos en otros ámbitos. Entonces, como ahora, también reconozco la importancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales como el centro de todos los aspectos de desarrollo de Internet, incluyendo la infraestructura de Internet, que, insisto, siguen siendo ciertos hoy, y aún más cuando hablamos de retos como los que plantea la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, los derechos humanos, las libertades fundamentales. Todo esto es fundamental, tiene fundamental importancia y debemos de garantizar el respeto a ello, a todos estos conceptos, tanto en línea como fuera de ella. Muchísimas gracias, señor Muray. Gracias. En cuanto a la tecnología de infraestructura de Internet, pues esta ha cambiado mucho y seguirá cambiando. Ahora ya tenemos, pasamos de una infraestructura terrestre a una infraestructura espacial que permite ofrecer interconectividad de Internet en todo nuestro planeta. Pero ahora estamos comenzando a ver cómo podemos conectar con la Luna a través de Internet. Y, bueno, es muy interesante ver cómo esta tecnología ha ido evolucionando tan rápidamente. Y también es interesantísimo ver cómo se han desarrollado servicios de redes sociales, la nube, ciudades inteligentes y la inteligencia artificial. Esto permitirá tener un impacto todavía mayor en la sociedad en general. Y esto es un proceso que nos permitirá invitar a más partes interesadas para poder tener un debate mucho más nutrido y será muy importante hacerlo. Gracias. Señora Garza, bueno, yo creo que el debate de hoy demuestra que este modelo de múltiples partes interesadas es fundamental para nuestro futuro digital y para que la brecha digital se reduzca y podamos empoderar a todo el mundo. Creo que este modelo de múltiples partes interesadas colaborativo es fundamental para el Internet, para el desarrollo de la tecnología fundamental de Internet. Y somos de verdad de los que más apoyamos al IGF. Y creo que tenemos que asegurarnos que a futuro mantengamos los principios, principios como el de inclusión, asegurarnos de que Internet se utilice como una herramienta de cambio, un cambio para bien, para garantizar la equidad y el acceso. Y también quisiera mencionar que como una comunidad global que se reunirá para celebrar la cumbre CMSI más 20, pues tenemos que celebrar el éxito que hemos tenido en los últimos 20 años. Tenemos que seguir apoyando este modelo que es adaptativo e incluyente y que es fundamental para la gobernanza de Internet. Y creo que con base en las conversaciones que hemos tenido hoy en día, queda de manifiesto que necesitamos funcionar en un entorno de inclusividad y equidad. Y hemos hablado ya mucho de inteligencia artificial, pero también hemos visto cómo ha cambiado el entorno en los últimos 20 años. Bueno, pues creo que va a ser más divertido todavía en los próximos 20 años ver qué impacto tendrá la inteligencia artificial en nosotros. Va a cambiar nuestro mundo, lo va a revolucionar. Y no hemos hablado de las tecnologías cuánticas, el Internet cuántico y todos estos cambios que nos van a afectar muy pronto. Y que de verdad son innovaciones que han sido aportadas por el Internet abierto. Entonces, esta es una plataforma muy importante que hay que proteger y no hay que olvidarse del espacio, porque hay muchas cosas interesantes ocurriendo ahí actualmente. Gracias. Señora Garza, adelante. Este sistema de interoperabilidad es fundamental para garantizar el acceso a servicios en un contexto relevante en idiomas locales y que permita ofrecer la capacidad de transformar la información en conocimiento. Creo que los gobiernos por sí mismos no pueden hacer las inversiones necesarias para enfrentar estos desafíos, vamos a ampliar la conectividad significativamente, etcétera. Entonces, creo que tenemos que ser socios aliados en estos esfuerzos y tenemos que crear un entorno de políticas que habiliten estos esfuerzos. Y creo que el mejor lugar para lograrlo es el IGF. Gracias. Señor Sigbjorn Lesbic. Muchísimas gracias. Pues creo que la CMSI más 20 es realmente un ejemplo de los logros que ha logrado esta cumbre. Y creo que en nuestra próxima cumbre tendremos oportunidad de plantear un futuro digital mucho más incluyente. Nosotros consideramos que es necesario seguir perpetuando este diálogo y las mejoras y que los desafíos y oportunidades que están ante nosotros son cada vez más complejos, son mucho más, tienen un alcance mucho más amplio que antes y tenemos que juntos explorar este proceso de múltiples partes interesadas. Creo que esto implica incluir la inclusividad y también implica ampliar que esas voces sean escuchadas en lugares donde no se han podido expresar antes. Y es necesario tener iniciativas y líderes a nivel local para que permitan diseminar esta información en sus lugares de origen en distintos campos y permitirá diseñar el Internet, la Internet que todos deseamos y nos permitirá también comprometernos con principios de ética y rendición de cuentas. Entonces, conforme la inteligencia artificial y otras tecnologías reconforman nuestra sociedad, tenemos que reconocer que la colaboración de múltiples partes interesadas garantiza la privacidad de los derechos humanos y su seguridad. Y si consideramos los esfuerzos de la CMS y más allá del 2025, pues tendremos que abocar esos esfuerzos a la sostenibilidad. Hay que comprometernos a reducir la huella digital de carbono, tratando de conformar un futuro digital mucho más responsable desde el punto de vista del medio ambiente. Esperamos poder ser los facilitadores de discusiones y debates amplios y abiertos que enfrenten los retos y las oportunidades por venir. La Uruguay está comprometida con el desarrollo y el mantenimiento del IGF y la participación de múltiples partes interesadas. Y es por eso que seremos los anfitriones de la CMSI en 2025. Gracias. Señora García Ramilo, perdón. Pues dos cosas más que agregar. Creo que este proceso de participación de múltiples partes interesadas es un proceso que debe de ser muy robusto para que sea equiparable a la energía que le invertimos hace 20 años. Nosotros en la sociedad civil consideramos estar listos, estamos dispuestos, pero esta disposición no solamente es una voluntad, sino que necesita contar con respaldo. Y creo que ese respaldo proviene de la participación de múltiples partes interesadas, que permitirá de verdad establecer esa voluntad política acompañada de recursos. Como todos nosotros sabemos, existen distintas estructuras de gobernanza y procesos en práctica, pero nosotros esperamos que estos distintos procesos se puedan relacionar entre ellos de manera que permitan abrir espacio a distintos procesos, pero siempre manteniendo esa conectividad para que todos puedan ponerse en práctica, para conectar, no sé, los ODS con el Pacto Digital, el Internet del Futuro. Pero todo esto tiene que estar interrelacionado con lo que estamos diciendo aquí, porque si no vamos a seguir con esta fragmentación de la gobernanza, que no es lo que deseamos, lo que queremos es tener una gobernanza de Internet, una gobernanza digital que nos permita participar de manera significativa. Y esto requiere de la voluntad política, pero también del apoyo de los recursos para lograrlo. Gracias. Muchísimas gracias a todos los miembros de nuestro panel. Y hemos escuchado que a través de este proceso de múltiples partes interesadas hay muchas cosas por venir en cuanto a gobernanza de Internet, Internet abierto. Y tenemos que comenzar a considerar no solamente la visión humana, sino la interconectividad con otros elementos. Y el desafío radica en establecer esa relación como parte central del proceso. Y como ya hemos escuchado, pues el marco correcto para hacer esto es el IGF. Y quisiera pedirles que me ayuden a agradecer a nuestros panelistas con un aplauso y los invito a que nos tomemos una foto en el fondo del escenario. Gracias.